hola hola señores cómo están por ahí hombre espero que se la estén pasando de maravilla saluditos a todos por ahí bendiciones miren aquí pues no paramos de darle aquí mucho trabajo aquí estamos haciendo otros trabajos mientras nos llegan las piezas del machine shop para otros proyectos más grandes que tenemos tenemos todo en el centro de precisión en trabajo y mañana por ahí vamos a pasar por allí a llevar otras cosas también para para ver si levantamos otras cosas que nos tengan listas por ahí en el centro de precisión así que un gran cordial saludos a todos por ahí el tremendo mario por ahí me dijeron que les echara un saludo el tremendo mario saluditos a ti y a toda tu familia por ahí muchísimas gracias por ver mis vídeos a toda esa gente que me deja comentarios y me dicen que son fan a los vídeos míos bendiciones a todos un gran cordial saludo aquí de su amigo jorge mario ruano saludos a todos también de san francisco josé gutiérrez todos mis compas de por ahí de sinaloa por ahí que me siguen en la ciudad de méxico este de texas tejas por ahí también a todos saludos por ahí a los que me siguen a sus toyoteros por ahí bendiciones a todos y muchísimas gracias miren pues por acá estamos en este pequeño trabajo que era poner el sistema de tiempo este las tapaderas como pueden ver allí ya son este empacadas y no era tanto las tapaderas era más las plogas de atrás ya ven que son un poquito batallosas para poner las que van en la parte de atrás este pero ya se quitaron y se empaco todo ya todo esto quedó acá se alinearon todo lo que son todo lo que son acá ya las líneas que estaban por acá este mal todas mal conectadas por acá así que no más nos hace falta el check bajo por aquí es un poco este por allí lo vamos a buscar es un poco complicado de hallarlo ya hemos terminado todas estas calesito todo el trabajito de acá y el motorcito está este como relojito ya está muy bien no más que nos han dicho también que pongamos el flash porque trae un ronquido por ahí abajo y que checaramos también la transmisión a ver qué pasaba por ahí con el ronquido pero les paso por acá miren a mostrar el piloto se se amarró y esto era el que andaba en la punta de la transmisión este ya amarrado ya no gira pero a veces es cuando forzaba uno hacía un rasquido ahí bastante raro entonces se ha cambiado lo que es el piloto se ha cambiado todo lo que es enfrente y se ha empacado y ya tenemos por acá también la transmisión este ya le hemos pegado una pequeña lavada vamos a pasarla por acá se las vamos a mostrar aquí ya tenemos ya por acá ya le ha mostrado una su lavada por allí le echamos un poquito de ácido una pasada leve no hemos dedicado mucho tiempo porque pues con la máquina de presión se va bastante la cochinada y queda más o menos entonces vamos a pasar por el momento ahorita a mostrarles allá abajo cómo va y esto pues lo hacemos ahorita ya nos quedan pienso que ya ahorita no instalo y unos 30 minutos más ya lo tenemos andando el carro para seguir con lo que es la suspensión por atrás lo que es el diferencial darle un servicio al diferencial echarle su grasa que debe de llevar y vamos a ver si le montamos otras dos muelles a esto por acá así que ha sido la semana de toyota rojas si pueden ver casi puras rojas ahí tenemos la toyota también también que está en proceso ahí tenemos ya todo lo que son las partes que nos han llegado también por ahí a full empaques set completos fel pro ya estamos esperando nomás lo demás para a ver que nos den el sí ya que el machín ya que estaba bastante ocupado y nos tienen bastante material por allí este para entregarnos así que es la de lo que hubo ese es uno se tarda un poco porque este como dice el dicho no es nomás de soplar y hacer botellas mandamos las cosas y a veces tardan una semana en arreglarla porque hay puede checar bien más que mande unas cabezas que había tenido un pequeño problema con unas cabezas y bueno las encargue bastante bastante bien le suplique a las personas que le echen no le hace que me cobren a un poquito más de lo normal que van a cobrar pero que me dejen las cabezas muy bien calibradas porque pues un trabajo que quede mal a mí me afecta muchísimo porque la garantía yo no me gustan las garantías trato la mejor manera soy un poco despacio me gusta hacer el trabajo despacio pero que vaya quedando bien entonces cuando una reparación no me queda bien basado a qué corten mal un cigüeñal o que me dejen mal una cabeza ya valió porque hay que desarmarlo todo y el que va a perder voy a ser yo yo soy el que doy la cara que pongo el pecho tengo que otra vez volver a pagar y volver a comprar todo de mi billete y ponerlo todo otra vez de vuelta y eso no queremos así que pero ese es el jale ese es el funcionamiento para llegar a ser un buen trabajo de ponerle al pecho las cosas no salir huyendo ni ser un aprovechado tratar la mejor manera de que los clientes estén contentos con nosotros toda la vida lo hemos hecho así gracias a dios que nos ha dado la bendición de trabajar esto por 40 años en esto desde que estaba muy pequeñito me gustó esto y no me lo puedo quitar así que así me echen madres y desmadres en los comentarios se los juro que no dejo esto porque esto es lo que me da de comer bendiciones a todos seguimos por acá vamos a mostrarles por acá cómo está todo adentro hemos conseguido ya lo que es el clutch todas las cositas de adentro aquí tenemos ya por acá la transmisión listona listona así que aquí hemos pasado ya ya se ve todo nuevo ya el piloto nuevo todo nuevo y todo arregladita su prensa su clutch nuevo con su con su respectiva guía que ya se le puso para que se centrará perfectamente así que allá de arriba tenía mire un poco de de aceite que corría por los lados así que si en un caso tirara fuera por el cárter pero ese ya sería otro problema aunque no lo creo porque de a las plugas tiraban bastante aceite así que vamos a montar la transmisión aquí al montar no la vamos a poner en el pecho y la ponemos esto es práctica señores la levantó la cola detrás la meto para acá poquito le doy allá pongo este tornillo con la mano ni siquiera el gato usado ni siquiera el gato usado como la cola pega acá en el puente en la puerta de atrás entonces para la transmisión poquito se mete hacia atrás con este lado la levanta pongo la rodilla levantó ahí y se puede con el gato con todo ahí estar batallando pero como estoy solo la pongo así ya sólo con la pistola aquí la tengo lista para esta tornilla quedó lista miren qué rápido que de volar vamos a tirarle todos los tornillos de la campana sólo es el puesto lo para que no me caiga que la rodilla lo tengo y cuando se agarra prácticas facilito o que lo que bueno entonces vamos a poner el dado 17 vamos a poner ahí y si continuamos tiramos estos rápidos acá y cómo se cae ahí ahí estamos vamos a tirar los de acá de volón ya queda que no se menea y empezamos ahorita antes de seguir continuar poniéndolo de arriba vamos a poner los conexiones aquí velocímetro todas las cositas ponemos los de la campana y entonces ya le ponemos lo que es el soporte tenemos un soporte por acá y ya ponemos la ancla que la levanta en este lado vamos a continuar chaval o no es saludos a todos como siempre por ahí bendiciones pues miren raza y talla ya no apretar los tornillos de la campana los que todos puse el alternador no perdón el motor de arranque y el y el y el close el lower master close no es el lower este es como le llaman a este es el slip 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 close el de arriba es el master es el slip close pues es el mérito y de volada verán qué práctica no me lo van a creer pero yo agarré mucha práctica en poner transmisiones trabajé un tiempo bueno fueron varios años de trabajar en transmisiones automáticas y a mí me ponían una una r 150 toyota 4x4 la ponía fácil fácil sin siquiera usar el gato no le meto el gato agarré mucha práctica y no me lo van a creer así hay gente que aquí ha visto como yo las pongo a mí me ponían las c3 c4 c5 c6 de las 400 de las de las fores las 200 métrica la 350 la 400 la 700 r4 todas las transmisiones yo las ponía pero así y el al ruco que le trabajaba en aquellos años hace como unos 25 años se quedaba asustado y hasta la fecha y no uso el gato casi agarré mucha práctica porque yo siempre siempre he trabajado solo siempre solo a veces mi esposa le digo sabes que levanta el gato cualquier cosita levántame para lo que yo anclo y todo preparo y ajusto bien que para evitar peligros no para evitar un accidente entonces ahí sí le ves le digo sabes que hace esto pero yo en esto no y me van a decir mucho han de estar diciendo nombre necesitas un aparato de esos para levantar los carros comprando ese aparato hay que comprar otro aparato para detener la transmisión y a veces está ocupado ese aparato lo tenemos lo tiene en talleres grandes como el que yo tenía en méxico lo se ocupaba se montaba un carro ahí arriba y de aquí que se bajara nombre mejor se empezaba uno afuera a poner las otras transmisiones no va a tener no va a tener 45 para cada carro entonces a veces se ocupan se está ocupado entonces por eso este aprendí a ponerlas así como les digo todas estas transmisiones así les agarra una práctica miren esta fue fácil solo necesite levantar la parte de atrás la metí en el puente y luego aquí le puse la rodilla y la empujan y entró facilito le pongo un tornillo para que yo quitar la fuerza y ya es rápido las las de toyota 4x4 con transfer con transfer y no uso el gato y a veces digo yo porque porque no lo uso digo yo si no hago fuerza pero es que la pongo mucho más rápido de que conseguir a alguien que le esté dando allá y alineándola porque el transfer atrás se mueve se mueve mueve la transmisión y se hace un desastre entonces por esa razón por esa razón es que no lo uso entonces yo me pongo acá pongo las dos rodillas en una esquina y ya la pongo entonces busco alguien que quede al ras aquí miren solo un barrote una ancla que busco y la pongo acá nomás o una torre en cuanto la llego arriba le jalo la torre la pongo aquí y ya yo tengo que tener lista la pistola para un tornillo entonces con un tornillo en cuanto alinear la transmisión pum paz y ya se acabó y así a todo se le agarra pero pues tantos años también trabajando en esto toda mi vida me ha gustado mucho estar en esto entonces eso me ha hecho ponerlas fácil miren esta fue de voladita bien rápido que no le doy no le doy 10 minutos para que haya puesto esta transmisión de volada entonces ahorita los tornillos ya los ajusto con este miren ya este flexible un dado 16 flexible y boom boom las las que están hasta arriba antes de poner el puente porque si subo un poquito la transmisión pues ya va a salir más incómodo pero aquí no aquí a la aquí abajito ya le meto todo todo alrededor ya me vengo a la al soporte entonces ya me vengo al soporte después del soporte paso a la flecha una de las cosas principales es esta barra estabilizadora mire que la ven acá esta barra estabilizadora hay que soltarla si no no van a poder sacar la transmisión se les va a ser bien complicado ese son los carros sencillos de toyotas y muchos otros carros que tienen así barras pero hay en otros donde se puede quitar esta barra va arriba de la barra de sus de de torsión de la horquilla es esta que hasta acá miren entonces pasa por acá no tienen como sacarla y a menos que quiten esto entonces hay que soltarla de la parte de los zules de la parte de enfrente allá se suelta de allí y sólo se corre y se pega si me hay bien miren cabal quedó afuera entonces ahí es como la transmisión suelta es como la transmisión baja sólo la desprende la baja la punta hacia el suelo y ya entonces cuando ya tornillas toda la orilla de la trama ya sólo cae ahí miren ahí y ya le ponemos los tornillos 12 arriba las dos anclas de acá de calabia y quedó y ahí quedó entonces pues ya te conecte ahí sólo falta el tornillo de acá y ahorita continuamos y arriba pues vamos a ponerle también las los bushing de la palanca porque tiene mucho juego y cuando quité la palanca ya vi que los bushing no lo tiene ahorita vamos a pasar a ver si se los puedo enseñar por ahí ok así que vamos a continuar por acá estar siguiendo atornillando y ahí dispensen a veces que no le sale parte de los vídeos porque pues hay que recortarlos hay que recortarles porque es un vídeo de que dos horas de que esté echando trabajo no les va a salir de dos horas no lo van a ver entonces a verlo rebajo a 20 minutos el más largo uno que hice ayer antier fue de 40 minutos creo 40 44 pero así si hay que tratar de hacerlos lo más cortos que se pueda porque la gente no le gusta la gente no le gusta perder mucho tiempo estar viendo tanto necesita ser muy 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 de plano que te guste esto que de plano eres un toyotero acá que te fascine para recostarte a ver a ver cómo ponen una transmisión o a ver qué cosas lleva porque acuérdense que si entras a las redes sociales van a ver muchas piernudotas ahí muchas cosas ahí que le alegran la vista entonces pues para ahí vamos a agarrar todos ahí nos vamos todos y ahí nos quedamos y no nos salimos y hasta el sueño nos quita y por eso es que no aprendemos nada así es la cosa ahí se los dejo raza quién es el más pendejo no me da risa ver ese que salga y quién es el más pendejo no hombre raza puro show con esas razas aquí vamos a continuar recetas vamos a continuar por ahí siempre quiten el soporte raza porque si no quitan el soporte les va a estorbar para hacer la transmisión para atrás también la transmisión no es no es que la tienes que bajar al piso si quitan este soporte la corren hacia atrás no más ponen todo y la regresan yo porque siempre me gusta darle una lavadita a la transmisión como la pueden ver ahí siempre me gustan las cosas pues nunca me gusta así de que de que este me digan sabes que pongo el cloche y todas las carreras así nomás bajo y pongo todo y queda como que como que no le han tocado la transmisión no a mí a mí siempre me ha gustado lavar y pueden ver en todito los vídeos que siempre a veces para meterle mano hasta los motores a veces me gusta lavar me gusta trabajar bastante en lo limpio entonces si es raza esto les quita y si pues raza los que estaba remedando hace ratitos son unos que se hacen show ahí en el tiktok hacen su show ahí y este que empiezan ahí quien es el pendejo raza de eso para que van a para que no van a estar diciendo ahí este que onda que le agarró que está gritando es que así dicen unos ahí en el tiktok así se ponen a echarse unos a otros y bueno vamos a continuar poner este ya nomás poner la base que detiene el soporte y a ver que onda raza porque aquí enseguida están vienen unos americanos y ponen música no sé si van a ver unos pedacitos ahí ponen música y a mí no me conviene que se oiga música en los vídeos porque me castiga youtube no me lo saca o me pone allí el la restricción entonces a ver qué onda a ver si les termino de grabar aquí cuando termine la de poner el empaquito y cómo se pone el empaque de la palanca la parte de arriba este vamos no vamos a continuar ponerte la flecha raza porque pues ya como como eso les repito en otros vídeos cuando grabo es porque estoy un poquito desahogado porque nunca ando por eso es que no 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 grabo mucho no porque para grabar hay para que esté grabando uno todo el día todos los días aquí mucho trabajo pero no quita mucho tiempo estar grabando pero gracias a sus comentarios la gente que por ahí siempre está positivamente me dan me dan ganas de ponerle los pedacitos de vídeo así que vamos a continuar pues como puedan ver raza ahí quedó ya ahí está ya todo terminadito todas sus barras ya están las barras ahí puestas ya quedó cubiertita la transmisión todo ahí y miren me estoy quedando sin tornillo les comento todos esos mecánicos a toda la raza de mecánicos a mí no nunca me gusta andar hablando de nadie de los mecánicos de nada porque nadie somos perfectos pero si todos esos que le hacemos a la mecánica por ahí afuera tratemos la manera de poner todos los tornillos porque ya me estoy quedando sin tornillos a mí no me sobran me faltan tornillos en la parte de enfrente de la cadena del tiempo traía nomás dos en la tapadera todos se los pierden solo le ponen unos dos y vamos lo entregan y de volada ahí va vámonos el que sigue no no agarrémonos el tiempecito acá como para ir organizando tienen que saber cuántos tornillos en la tapadera que son 11 tornillos agarrar los 14 tornillos de la admisión y ponerlos no dejaré la admisión sin que le falten dos tornillos aquí me hacía falta en el soporte ahí me hacía falta en este lado también entonces por todo lado falta y tengo que andar tengo que ir al jonque a traer tornillos de estas de las de las forwaners de todos esos milimétricos acá porque vas a comprar un milimétrico a las tiendas uno te sale 20 dólares en cambio ahí vas como ya me conoce la raza agarró el quito donde desatornilla en partes abajo en las transmisiones en el jonque me los traigo todos y para ajustar siempre siempre traigo muchos y todos se van porque como pueden ver aquí miren le voy a dar en el suelo aquí no hay ni un tornillo ah si miren aquí está uno el que me falta de acá arriba aquí está uno este es el del puente estoy poniendo la flecha son dos del puente pero no hay ni un tornillo que digas tú ah ese tornillo te hizo falta arriba no 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 trato la manera de poner todos los tornillos todos los tornillos todo despacio pero todo bien atornillado por eso le digo a la gente que viene para acá no me anden apurando el que quiera que yo haga el jale rapidito y sale así que que me digan no yo ahorita lo necesito ya para mañana o ya me urge no ya me pasó una vez así con un camarada y feo feo tuvimos un problema así que el que ande hacia la carrera mejor que se vaya para otro lado y que le busque por otro lado porque yo soy tranquilo despacio todo bien con medida todas las cosas bien todo bien torqueado ya si me queda algo mal pues ya ni modo pero tratamos la manera de que buscar la mejor forma en que todo quede otra vez bien hecho a ver si le dan pies y cabeza a los vídeos cuesta no saben dónde quedar ya está grabando no bueno pues esta es la flecha para que se vean ya está terminado aquí viene su cordón pasamos acá ahí está ya conectada ahí está terminadita y arrasa quita tiempo andar buscando tornillos que le hagan que le faltan andar para arriba y para abajo que para acá buscando todos los tornillos las medidas que le hacen falta pero ya se quedó todo terminadito ahí si ven que le hagan falta un tornillo por ahí les doy mil dólares bueno recitamos a pasar con una palanca ya para regalar si la podemos arreglar esta misma tarde vamos mire que les cuento que miren ahí está el agujero y la pata no trae el plástico ya le metí el de acá arriba pero el de abajo tampoco lo trae así que así que vamos a hacerle un peito de papel hasta lo sacamos ahí con las pinzas aquí está así que vamos a pasar a ahí todavía tiene otro pedacito lo sacamos vamos a pasar a ponerle el plastiquito a la base unas pinzas lo sacamos este a ponerle a la base el plastiquito de enfrente porque no lo traía se debe haber hecho pedazos y se debe haber ido para abajo entonces la palanca tenía demasiado juego le daba ahí no hombre había que agarrar para no sé para qué para méxico para estados unidos así para meter los cambios entonces vamos a irlo a poner quitenle la sopladora a la señora miren y lo calientan poquito se calienta porque si lo quiebran entonces si ya quebrándolo entonces van a tener que ordenar otro y esto es cuesta yo sé que a ustedes que no se dedican a esto les cuesta conseguir estas piezas este yo ordeno y viene todo el ule y este también así que se calienta poquito y ya se deja caer la punta ahí adentro porque si ustedes lo presionan ahí lo que van a hacer es quebrarla y va a ser el mismo problema vamos a ver como está allá solita se juega entonces ahí ya ella vuelve a su normalidad y ahí queda facilito si no para sacarlo también es otro problema si ustedes este lo quieren voltar lo quiebran se reabren por acá así que también para sacarlo se calienta poquito aún se bota y ya y entonces ahorita ya va a quedar bien 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 macizo la miren solo queda porque vuelve a su normalidad solo es para que entre y de todo modo este apenas que se quiebre que por lo viejo se dañe se haga pedacitos así pero acá abajo va tapado así es que no 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 hay ningún problema de que de que digan ustedes se va a soltar no no se suelta ya no sale este queda ya bien bien agarrado así que ahorita si ya lo vamos a instalar ya los cambios van a quedar bien centraditos uno y sacamos ya los pedacitos que había ido porque luego vamos a decir ya no sacaste ahí dejaste los pedazos pero yo creo que abajo andan unos de plaza ah si anda el plástico que se hizo pedazos aquí anda el bushing pues el bushing viejo miren allá se ve vamos a ver si lo alcanzamos a saber con una con unas pinzas pero no alcanza a abrirse bueno vamos a buscar unas pinzas con punta de esas que tienen como un ganchito este tiene gancho pero no lo alcanza a agarrar porque no quiero que se nos vaya aquí miren y lo bueno que le encontré aquí quedo vamos a ver como le hacemos ahí ahorita buscar uno de esos con gancho dos y ahorita se las saco porque usted se la enseño que la saque porque si no es con un solo a mano cuesta quiero agarrarle ponerle uno acá y el otro acá y ahorita lo sacamos si lo pueden ver donde está si lo miran ahí no lo miran vamos a cruzar un poquito ah y ahora si lo van a ver ahí está atravesado miren ahí está atravesado así que vamos a ver como lo sacamos aquí nos lo trajimos miren aquí viene ahí 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 miren como se había despedazado se juega por eso tenía un gran boquete ahí está entonces ahora pues el que vamos a poner ya queda como nuevo voy a quitar el papel porque siempre le tapo aquí y le pongo papelito de esto porque esto no hay problema este se deshace y no hay problema por eso se le pone algo así porque si le ponen otras cosas pues eso si tapa ahí abajo pero el papelito se despedaza si le queda algún pedacito pero no pues este pedacito le metimos ahí para tapar y lavar bien así que ahora si ahora si vamos a ponerla ahí que bonita es la paciencia que bonita miren ahora bien a que este esto si va hasta allá para acá para todos lados ahora si es una belleza a ver si le hay a el amigo va a decir uy eso quedó muy ajustado muy cerquita los cambios apenas un cortito ok ya nos vamos a poner los tres tornillos y sacamos el otro pedazo que se había despedazado gracias a dios porque ahí por ahí lo alcanzamos a divisar y salió así que vamos a atornillar ya y vamos a pasar a lo siguiente que es el diferencial quitar todas las balatas ajustar frenos de mano porque miren hasta donde sale hasta por acá atrás esto tiene que salir esto tiene que salir más que ahí en cortito ahí ve ahí más o menos cuatro pulgaditas así que vamos a poner balatas nuevas si es necesario ajustar bien balatas hacerle servicio el diferencial y este arreglar los headlights que le llaman las luces frontales y vamos a ver que que más que más le vemos por acá así que vamos a tornear acá hay papel ahora sí que le echamos a andar a ver qué va a ver qué pasa ah no pues tenemos desconectada la batería como siempre lo principal para hacer un trabajo es desconectar la batería está desconectadita pero ahora sí quedó bien bien bonito bueno esto ha sido todo por este videito muchísimas gracias por seguirme por ver los videos por sus comentarios muy pocas veces salgo en los videos ustedes lo pueden ver porque siempre estoy estoy grabando es un gusto y un placer atenderles en los videos mostrarles es lo que poquito que he aprendido así que ahí estamos siempre a toda la raza todita la raza de San Francisco de todas partes de Texas de todos los lugares que me hablan o que me siguen en los comentarios ahí saluditos Mario saluditos un gran saludo de mi parte para ti por ahí me comentó tu esposa que te dio un saludón ahí muchísimas gracias porque eres fan te gustan los videos te gusta aprender te gusta verlos así que saluditos cuídense mucho nos vemos en un próximo video y que Dios me lo bendiga